Así nadie get so, nadie get so Así nadie get so, nadie get so Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Así nadie get so, nadie get so Así nadie get so, nadie get so ¡Suscríbete al canal!